Qué raro, tanto silencio acá, ¿no? Que siempre hay un quilombo. Sí, los chicos no están y mi hermano duerme. Ya sé que no querés seguir conmigo. Bueno, te juro que sos la mujer más hermosa y buena que conocí, pero... Ahórrate, me les piche en serio. No querés seguir conmigo porque no te pasa. No, es que no es eso. No es eso. Pásalo, Aníbal. Llegaré una retarde. ¿Cómo no me despertaste? No, no soy tu mamá para despertarte. Bueno, pero la quería ir a ver a mí a la mañana. Bueno, si vas al hospital a ver al tío de mí, te internan a vos también. Che, les tengo que contar algo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, Anji. Bueno, les tengo que contar algo. Estuve en el takeaway y estaba este chabón. ¿Cómo se llamaba el periodista? Juan Pablo. Juan Pablo. Y estaba con la secretaria de la mamá de Z. Dora. Dora. Y no sé, el chabón le quería sacar información. O sea, le empezó a nombrar... Primero le nombró el Solidar. Después a los dos perejines que cayeron empezó. Después a Vargas. Y dice que no sé qué, que están haciendo una investigación paralela porque cree que están encubriendo a la verdadera banda. O sea, está hablando de nosotros. ¿Entienden que estamos hablando de nosotros? No entiendo. ¿Quién se cargó el Solidar, chino? ¿Me estás jodiendo? ¿Qué es la boca que está Mora en el baño? Callate. ¿Cómo no me avisas? Sí, bueno. Estamos hablando como una loca todo el tiempo. ¿Cómo que no te diga? Anda a fijarte si no escucho algo. Mora. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Por favor, no quiero que estés así por esto. No, no, tranqui, no te preocupes. No quiero verte mal. Tranqui, estoy bien. Bueno, ¿querés tomar algo, un vaso de agua? Te voy a buscar lo que sea. No, tengo que ir a la fiscalía que estoy llegando todo el tiempo. Chau. Chau, Mora. Chau, Mora. ¿No se habrá escuchado? No sé. No tengo idea. Bueno, ahora vamos con esto. ¿Podés seguir, por favor? No, no hay mucho más. Eso, el chabón le estaba sacando información. Ella igual le dijo que no, pero hay que estar atentos. Se nota que este chabón es un garca que quiere hacer la nota de su vida en Moifor. Si le va bien, terminamos todos presos. Gracias. Gracias. Gracias.